de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme si no te me penas en patria o eligiendo tu propio ánimo eso sería todo gente a disfrutar llevo toda la mañana bueno mi vecino lleva toda la mañana con esa canción en bucle a toda hostia desde las 10 de la mañana hasta la hora de comer a la hora de comer he dejado de escucharla pero también a saber hacer de este waka waka esto es áfrica y yo de hora ya está bien quiero decir bueno me loco esto es áfrica no esto no es áfrica por poco por poco no somos el país menos corrupto de áfrica pero el capítulo 14 vamos a darle ya hemos terminado otro bucle en una chupa chupacámaras no la rica todo un bucle dedicado a sacoto y va a ella al final y la más protagonista no aquí me tenéis completamente hueca no chupando cámara que era el bucle de sacoto hombre rica que no era tu momento no va la tía se saca las tripas para llamar la atención todo lo peor la verdad vamos a aprovechar porque estoy grabando súper tarde hoy la verdad son casi las 8 de la tarde porque hoy ha venido creo que toda mi familia hasta un tío que vive en francia ha venido hoy increíble la verdad pero además no todo a la vez sino viene uno se queda una hora tal los recuerdos comentarios a cuando eras pequeños pum se va a los 20 minutos por ahí pum un tío mío que me pide ayuda con su facebook no sé que pum lo soluciono luego mi madre empieza a contarme que se ha encontrado uno de ellos venga va mi hermano que si lo ayudo que vaya a fútbol y necesita a alguien venga lo ayudo vuelvo otro tío que le ponga su piso de la venta tal llevo un día hoy estoy batiendo todos los récords y estoy poniéndome ahora aquí y estoy pensando qué más puede pasar hoy a alguien tengo que arreglar algo de whatsapp mi madre dónde está ahora pensemos porque algo tengo media hora antes de que llegue de trabajar el otro y venga ahí está ayer me dijeron instálame la play 5 no puedo más creo que hay un nivel de boomer que esta persona ha sobrepasado no puedo instalar de la play 5 no puedo instalar de algo que es darle un botón y extenderla a veces pienso no soy útil si yo un día desaparezco nadie me echará de menos pero hay otro día que pienso que hace esta gente sin mí y también pienso yo tengo que empezar a cobrar por todo esto como al menos ha empezado como a mí me gusta no como saben que es lo que me gusta a mí por con estas niños a ver secuestradores de niños más de locos está bien cambiar de vez en cuando no no siempre tiene que ser una niña está bien cambiado sexo de de vez en cuando digo porque a lo tonto a lo tonto a lo mejor los órganos de los varones se venden a otro precio no no hay que discriminar tampoco vale todo apunta a que éste si va a hacer de rica no veamos que le pasa rica la verdad yo ya no sé qué esperarme tenemos la rena no rena que le pasa rena cena rena no tengo muy claro no tenemos claro que pasa rena no sé si es más bien locura o posesión y abrir la puerta me quedaba medias a mí hoy en sí más o menos lo tengo claro que si demonios que si tal posesión que en realidad no la poseen sino que a una de las dos quizás sería una cabeza de verdad en fin más o menos hasta costo tiene lo del maltrato familiar queda rica no de rica no sé no sé por qué ha quedado y hueca no 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 sé por por qué la no se ha tragado una llave o algo vamos que tú faltaba también hoy no esto faltaba no claro el gato que faltaba hoy el gato que lleva loco toda la tarde con tanta visita y tanta leche por él flipando oliendo corriendo un lado para otro buscando a la peña venga yo creo que lo consigo bien 20 minutos solo quiero 20 minutos ya ves en un principio había echado aquí un hielo está esto caliente desde hace tres horas que quería hacer esto ya no hay está a punto menos mal tío esto es increíble está a punto el ordenador debe iniciarse solo por una actualización quedan tres minutos para que el ordenador se reinicie y si recuérdame lo más tarde si actualiza más tarde por favor me loco a ver el ventilador que me apunte a mí que tengo bastante calor perfecto 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 bueno bueno primer episodio happy vale por eso esos niños no han sido secuestrados porque en el primer episodio no del primer bucle todo es happy si esa misma escena hubiera ocurrido en el tercer episodio de este bucle esos niños mínimo hubieran sido atropellados bueno pues se han sido secuestrados bueno pues se han sido secuestrados si han sido secuestrados si muy根 no está prohibido como un hijo de sangre un свой o un gay entró por el nombre de gebe yo digamos que es una puta tarea como una tantas yciones ingresas conc 성공 a la dome empowered y siempre hay un diseño adre profit together yo creo que no Vinieron aquí unos guiris que la liaban mucho y nos insultaron. Le escupieron a una de las niñas y le pegaron. Y están aquí enterraditos. Están aquí enterraditos. Y no pasa nada. A mí ni a la policía le hemos dicho, no, se fueron, se fueron. Hay todo tipo de pueblos. ¿Usted quién es? Ah, este es el que se va a morir. Porque se va a investigar con una mujer embarazada. Es una forma de decir voy a morir. Gracias. 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 No sabes dónde te estás metiendo, colega. Un placer. ¿Qué coño? No te quitas el chan. Como alguien te haga la broma y cale. Eres un señor de 50 tacos y te ponen chan. Enseñame el pueblo. Pues mira, esta gente de aquí son unos locos. Estos de acá, esa niña de vez en cuando la abraza en un machete, no te acerques. Esta se ríe raro. Si la llamas por teléfono y tal, se ríe raro. Esta es rica. Muy buena muchacha, pero se le salen las tripas solas. Ten cuidado, eh. En este bucle. Vamos a verlo desde el punto de vista de un policía por toda la cara. Ah, no. Esto es el pasado. ¿No? Esto es... Un... Vale, vale. Estás muertísimo. Es el señor, estás muertísimo, eh. O sea, se han cargado hasta un policía y todo. Y esta gente... ¿Qué recuerdos? La mierda esa pensando en el cigarrito. Lo recuerdo de mi abuelo. Que yo pensaba que era para otra cosa. O sea, digo, lo utiliza para el cigarro, pero se da de otra utilidad para el coche. Y no es solo para eso. Como me ha... No, no es solo para la carácter. Quiero decir, lo utiliza para el coche. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. se va a utilizar amigo de turismo al culo del mundo pero esto es durante las manifestaciones no nos vamos a enterar de qué pasó allí no y este es uno de los muertos seguramente este es uno de los que murieron será este señor el que encontraron descuartizado en el vertedero es una rica chan ultra duper chiquita cuando te encuentres la oportunidad pero ni furgoneta tienes mala suerte la pregunta es qué hace y a quién espera a dónde va hay perdón hay aquí una ardilla hay una ardilla con forma de niña aquí yo soy un morso yo soy un morso sí tenemos a tenemos al titular tenemos ya el pedófilo de la cámara oficial usted va a ser el senio sustituto ya ves que tengo que disimular porque si te levanto la falda de alguna foto delante del otro se va a notar mucho así que fotorafío el buzo tal cual tal cual ni un solo personaje que no sea es increíble la verdad es increíble ella y tú te crees que esto de que vengamos a recogerte no es porque el festival va a ser un par de días y nos vienes de puta madre como sacrificio no esa cosa ve y y lo de mi pan lo ha perdido con el tiempo no se le ha quedado el mío pero el nipa no y lo mejor para solucionar las cosas es siempre no hacer nada si eso funciona ahí no tenemos dobles pagas en navidad derecho al despido tal todo esto se consiguió no haciendo nada que se pasara de 14 a 8 horas de trabajo también se consiguió no haciendo es muy jodido pero siempre se consigue quemando cosas y es importante ir siempre a quemar y comerse a los hijos de los ricos eso acelera todo mucho más pero vamos que es policía no es normal que lo de que la gente se manifieste y proteste pues él diga esto no nos mola porque él es la autoridad no que él es quien tiene que apagar esos fuegos de rebeldía lo que son los perros del estado no sí y decir por favor no nos echen de nuestra puta nuestro puto pueblo queremos quedarnos aquí no por favor no no pero no 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 vamos a hacerlo vale 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 es una forma fácil es útil no que tuviera pero le van a dar casa nueva a todos tal y cual ya ya pero si no quieres te obligan por cojones no 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 que si le van a dar dinero una casa en un sitio pero es tu tierra donde tú has nacido tu familia tus tus costumbres tus mierdas no te quieres ir de aquí mira no me enseñaría que todos estos sepan que es policía y están haciendo el lío así que va a intentar salvarlo o algo así no pero ahora lo es que si sabe porque no se lo dice no directamente señor vayas de aquí y punto sí en cuanto empieza a morir gente la gente cambia de idea sí y y y y y y Aquí está intentando salvarlo. Y aquí es donde se cayeron sus... No, mentira. Los padres de Satoko. Bueno, tampoco conoces a Rikachan de mucho tiempo. La conoces de media hora, ¿vale? Rikachan no habla así. Literalmente hace... Escúchame bien. Tienes que irte de aquí. Bueno, primer episodio y ya empezamos con cosas raras, ¿eh? Mi... Di tu frase. Di lo tuyo. Efectivamente. Dole mi. O sea, Rikachan es poseída por... Por el Oyao-GT este. Supongo, ¿no? O no sé. O todo el pueblo, como tienen sangre de demonio, se va como salteando entre todas o algo así, no sé. Por eso de repente tiene claro... Y esto se va a cancelar porque... Se va a cancelar. Y esto se va a cancelar. Y esto se va a cancelar. Y esto se va a cancelar. De alguna vez... que decidieron que van a matarte puede que te importe esto atento atento que esto te interesa la parte en la que te quieren matar atento que esto te interesa ajá al final la culpa siempre la tiene una vieja chocha o un viejo chocho pues no hay muchas incógnitas aquí no sé eso lo iba a hacer yo las dos cosas lo que no sabéis es que ya os tienen fichados y sabéis que esta reunión está ocurriendo pues cuéntalo todo de una cabrón realmente el tipo super descalado poli, poli, yo, poli, yo yo, poli, yo yo, poli, yo poli ¿qué es eso? ¿se come? ¿yo? no soy la única persona en los últimos dos meses que ha venido al pueblo en los últimos dos meses no ha venido nadie al pueblo soy la única persona y se sospecha de que uno alguien es policía ¿yo? 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 por favor no lo matéis me ha caído bien soy super dotada a mí joder tienen mucha información no pero los taras esta gente hablando de secuestros conspiraciones asesinatos delante de niños pequeños y los niños pequeños aunque se hace un poco la tonta imagino ¿no? la clásica este señor está muy muerto está muy muerto 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 ¿quién ha muerto? ¿quién ha muerto? una látima está muy muerto ¿quién ha muerto? ¿quién ha muerto? ¿quién ha muerto? Ok, ok. Interesante, ¿no? Bueno, en este bucle vamos a enterarnos de cositas claves, tiene pinta, ¿no? Así que voy a estar más atento de lo normal para que no se me escape ningún detalle porque parece que es importante, ¿no? Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 Chao.